¡Hola! Sean bienvenidos a un nuevo video. Recuerda suscribirte, darle like y comentar. Y recuerda activar la campanita para que te lleguen nuestros próximos videos. Ahora sí, como ya saben, tenemos un nuevo cómic que estamos transmitiendo. Este es el Brian. Recuerden verlo y estar activos al canal, ya que quienes estén más activos al canal estarán participando en el sorteo de la tarjeta Play Store, que se dará en una semana y media. Ahora sí, sin más que decir, ¡comencemos! ¡Bullo con mi orbiros! Pudo ser no agresiva y limpia. Bien, trata de mantener limpio tu uniforme. Dijiste que vive al lado tuyo, trata de llevarte bien con él cuando vaya caminando a la escuela. Además, ten cuidado con tu vocabulario. Bien, lo haré. Así que Ember hizo todo lo posible para dejar una buena impresión en Aspen. Ella se le hizo el cabello desde temprano en la mañana. Y usó su uniforme correctamente, tal como le dijo Gabriel. Parece que voy a robar a alguien, ¿ah? Pero Ember... Ella olvidó lo más importante de todo. Te mostraré que también puede estar limpia y ordenada. Olvidó por qué tenía que hacer todo esto. Romance en Llamas, capítulo 16 Voy a morirme de calor antes de levantar esta maldición. Creo que me excedí. Ember, ¿estás bien? ¿Estás sudando mucho? ¿Hace un poco de calor hoy? ¡Oh, Aspen! ¿Ah? Estoy un poco caliente ahora mismo, así que pienso... ¿Nos podemos tomar de las manos? ¿Ember Kim? ¡Oh, Harry! Oye, Aspen, lo siento. No te reconocí porque creciste tan alto. Está bien. Maldita sea. Pero espera, ¿de verdad eres Ember? ¿Cuál es tu cabello y tu ropa? ¿Cuál es tu ocasión? Incluso te maquillaste. Oh, solo tenía ganas de refrescarme hoy. ¿Tú en este clima? ¿Por qué? ¿Qué pasa con su mirada? ¿Qué quieres decir con por qué? ¿No puede una chica refrescarse de vez en cuando? No, no estoy diciendo eso. Es extraño. ¿Qué acabas de decir? Sí, chicos. Llegaremos tarde. Vamos a la escuela rápido. Maldita sea. Fue una oportunidad perfecta para mí de tomar su mano. Harry está haciendo una tercera rueda. Realmente tengo que encontrar algo de qué hablar con Aspen para que podamos acercarnos. No hay mucho que quiero saber sobre él. ¿Qué debería decirle? Lo que sea. Digamos algo. Aspen, ¿qué haces hoy después de clase? ¿Hoy? No sé. Estudiar, supongo. ¿Ah, sí? Entonces, ¿qué tal si vamos a un café y estudiamos juntos? Seguro. ¿La mamá de Aspen tiene un café? Espera, ¿tu madre no tiene un café? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Entonces, ¿quieres ir a nuestro café? Oh, eso sería genial. Ember, ¿quieres venir tú también? Correcto. No estudias, ¿verdad? Yo también estudio. Oh, ya veo. Dije que yo también estudiaría en el café de Aspen. Ah, ok. ¿Ah? Chicos, es mi mamá. Discúlpenme por un segundo. Ok. ¿Hola? Ey, sígueme. ¿Ah? Deja de actuar, idiota. ¿Qué? No puedo hablar con Aspen por tu culpa. Así que cállate o te golpeo. Oye, ¿por qué es culpa mía? Es tu culpa por no saber en el momento adecuado. ¿Qué? Espera, ¿estás tratando de verte bonita para Aspen? Lo acabas de descubrir ahora, ¿verdad, idiota? ¿Qué? ¿En serio? Ugh. No debí haber dicho eso. ¿Por qué? ¿Es por la maldición? ¿Cómo? Escuché todo. El nombre de Aspen tiene que ver algo con el agua fría, ¿verdad? Así que hay algo más que ustedes dos deben que hacer juntos, ¿verdad? No, no, no lo hay. ¿De qué estás hablando? Escuché que no pasó nada entre ustedes dos ayer. Pensé que habías dicho que la maldición sería fácil de romper. Lo sabía. Se necesita algo más que encontrar a alguien con un nombre de agua fría para darle vida. Mi vida está en juego aquí y así es como quieres expresar, ¿no? No te puedo creer. ¿Te llamas amigo? Deja de andar por las ramas y dímelo. ¿Qué tienes que ver con Aspen para vivir la maldición? No puedo decirle que tengo que besarlo. Es vergonzoso. ¡No hay nada! ¡No estoy escondiendo nada! ¡No es tan grande como eso! ¿Qué? Lo sé. ¿Eh? Pero incluso si lo encuentras, ¿qué? Ya no tendrás más calor solo por haberlo encontrado. Bueno, tengo que ver... ¿Ve? De... Deja de hacer preguntas. Demonios, hace calor aquí. ¿Y por qué demonios no funciona esta cosa? ¿Ve? ¿Ah? ¡Oh! ¿Ah? Dije que no es nada de eso, idiota. ¿Por qué no me crees, eh? Ni has que ver sangre tan temprano en la mañana, ¿no? ¡Deja de jugar conmigo! ¡Ah! 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 ¡Maldita sea! ¡Lo arruiné todo! ¡Amber! ¿Qué está pasando? ¡Puedo olvidarme de impresionar a Aspen ahora! ¡Ah! ¡Todo es por Harry! ¡Es idiota! ¡Ah! ¡Harry nunca solía darse cuenta de las cosas tan rápido! ¿Cómo lo descubrió? ¡Dios! ¡Es tan vergonzoso! ¡Ah! ¡Estoy tan cabreado! ¡Wow! ¡Ella es caliente! ¡Hola! ¡Soy yo de nuevo! Recuerda suscribirte, seguirnos en nuestras redes sociales y también en Wattpad, donde a veces subiremos los capítulos antes que aquí. Recuerda también comentar y estar activo, porque si estás activo podrás ser uno de los participantes de la tarjeta Play Store. En esto también tienes que estar suscrito al canal. No te pierdas nuestros próximos videos, que estaremos subiendo cómics nuevos y reseñas de estos. Les doy gracias a mis compañeros y les doy créditos también a ellos. Justo aquí voy a poner sus nombres. Ahora sí, sin más que decir, ¡nos vemos!